No llega Paula. ¿A qué hora tenemos la reserva? A las nueve y media. Pues a ver. Dice que está llegando, ¿eh? En el restaurante ese hacen cosas a la plancha, ¿no? Cariño, en todos los restaurantes hacen cosas a la plancha. ¿Te apetece un martini? Es que me estoy cuidando. ¿Se nota el gym? ¿Gym significa calvície? No. Entonces no se te nota. ¿Cómo? Nada, estoy de coña. ¿Estás de coña? Sí, siempre digo estoy de coña cuando en realidad quiero decir vete a la mierda. ¿En serio? No, estoy de coña. Ya. Oye, ¿te molesta que venga Paula? No, porque me iba a molestar. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo con Sergio? Bueno, eso hace ya tiempo. Bueno, el año pasado. ¿Qué tal con Valentina? Bien, bien, bien. ¿Algún problema? Bueno, digamos que soy heterosexual, pero no ejerzo. Que no ejerce significa que... Eso mismo, eso mismo. Mira, la cosa es tan grave que hace un año me mandaron unos preservativos que estaban en promoción. Me llamaron el mes pasado para ver qué tal me había ido y... ¿Y qué? Le dije que me dieran más tiempo. Yo es que... Yo con Sergio quiero ir despacio. ¿Cómo de despacio? El otro día lo dejé que me cogiera la mano. Ya. Es que, a ver, solo llevamos seis meses juntos. No, no, sí te entiendo perfectamente. ¿Me entiendes? No, digo que te entiendo porque hablas español. Mira, yo soy tan fiel que hasta cuando no tenía novia no me acostaba con otras mujeres. Ya. ¿Echas de menos a Paula? Bueno, ahora no, pero al principio sí. Me sentaba encima de mi propia mano hasta que se quedase dormida. Luego me tocaba la cabeza para que pareciese que era ella. Mira, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me alegré de que la dejara. ¿Por qué? Pues, porque desde mi punto de vista, está chiflada. O sea, una chica que se graba el programa del horóscopo de Esperanza Gracia para verlo con más calma, o sea, muy normal no es. Bueno, a veces acierta. ¿Quién? Esperanza Gracia. ¿En qué? Sí, que esa tía es buena, Hugo. Olvídalo. Oye, ¿sabes si está con alguien? ¿Esperanza Gracia? No, Paula. Ah, sí, creo que está saliendo con un tío con el pelo largo. ¿En qué trabaja? Es batería. ¿En un grupo? No, en un móvil. ¿Aquí qué te parece? Es que hasta que no nos casemos, yo no lo voy a dejar que... Pues no vas a tener que esperar ni nada. Pues no me importa. Le voy a pedir que se case conmigo. ¿A quién? A Valentina. ¿Cuándo? Esta noche. Mira, aquí tengo el anillo. Ay, debe ser Paula. Voy a ir a abrirle, ¿vale? Sergio, ¿estás nervioso? ¿Eh? No, no, no. ¿Por qué habría de estarlo? Ah, pues no lo sé. A lo mejor porque viene Paula, tu ex. ¿Qué? Y a lo mejor tú todavía sientes algo por ella. ¿Qué dices? Para nada, 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 nada. Paula es una mujer muy guapa. Pero tú eres mucho más guapa. Sí, claro, eso lo dices porque ahora estás conmigo. No, lo digo porque te veo venir. Ay, hola chicos. Siento mucho el retraso. Pero tengo una noticia muy importante que darles. Voy a ser madre. Voy a tener gemelos. ¿En serio? Enhorabuena. Qué gran noticia, ¿verdad, Valentina? Sí, es una gran noticia. E inesperada. Con el batería, una idea. Todavía estoy en shock. La verdad es que no sé si es muy pronto para contarlo. Bueno, ¿y cuándo vas a dar a luz? No lo sé. ¿Una noticia en ecografía? Esperanza Gracia no utiliza ecografía. Perdona, ¿quién? Esperanza Gracia. Tuve una sesión con ella. Me costó mucho, pero al final lo conseguí. Esperanza Gracia es esa que mueve las manos así como una folclórica. Ay, esto es increíble, la verdad. Todavía no me lo creo. Pero aún hay más. ¿Hay más? Sí. Me voy a casar. Bueno, bueno, bueno. Hoy son todos buenas noticias. ¿Con el batería? No tengo ni idea. ¿Y con quién te vas a casar? Esperanza Gracia dice que es alguien que está muy cerca de mí. ¿El batería? Que te calles, coño. ¿Ese es el chico con el que está saliendo? No. Estoy segura que me voy a casar con Sergio. ¿Qué? ¿Conmigo? Mira, perdona, Paula. Pero, Sergio, ¿y tú lo dejaron ya hace más de un año y además ahora está conmigo? Sí, vale, está contigo, pero la cosa no va bien. Esperanza Gracia dice que entre ustedes dos la cosa va a ir a peor en el futuro. Ella no es optimista. Un momento, un momento. ¿Cómo que las cosas van a ir a peor? ¿Qué cosas van a ir a peor? Estamos hablando de sexo. Bueno, miren, nosotros nos vamos yendo a coger los abrigos, ¿eh? Que llegamos tarde al restaurante. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No nos podemos quedar un poquito más? No, no, porque la restauró para las nueve y media, ¿eh? Esperanza Gracia dice que ustedes dos no son compatibles. ¡Es increíble! Dice que tú eres muy aburrida en la cama. ¿Qué? ¿Que yo soy aburrida en la cama? Sí, y el problema es que tú y yo... Para, 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 no sigas hablando, no sigas hablando. A ver, las cosas entre Valentina y yo van muy bien. De hecho, esta noche iba a dar un paso muy grande. ¿Qué quieres decir? Te iba a pedir que te casaras conmigo. Ay, ay, Sergio, ¿en serio? Sí. Ay, de verdad. Pero ahora sé realmente lo que quiero. Paula. ¿Qué? ¿La madre que te parió? Paula, ¿te quieres casar conmigo? ¿En serio, Sergio? ¿Me lo estás haciendo en serio? ¿En serio, de verdad? Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro que quiero, sí. Pero, eh, ahora vamos al médico, ¿vale? ¿Cómo? Sí, es que Esperanza Gracia me dijo que voy a perder a los gemelos. Sí, y que mi marido va a tener una enfermedad muy grave. Valentina, cariño, vamos que se enfría la cena. ¡Aplausos!